Bueno, vamos. Ay, Brenda, ¿esta es la tuya? Sí, me di cuenta. Estas son las cosas buenas que tienen compartir con buenas amistades. Pues vamos a escuchar un poquito del nuevo disco, el cuarto disco, que se titula Simple, para recordar que las cosas importantes de la vida son esos momentos aparentemente simples. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.